Ah, doctor Costa, ¿cómo le va? ¿Viene a ver a Alas? Sí, Angélica, por supuesto. Y ya mismo. Bueno, yo mismo voy a ver si lo puede recibir. ¿Cómo si me puede recibir? Decirle que en dos minutos subo. Primero quiero hablar con Milagro. Bueno, está bien, doctor. ¡Ya, ya, ya! Tengo patrona yo, ¿no? ¿Conmigo? Sí, sí, sí. Ay, ¿qué quiero hablar conmigo? Métale porque tengo mucho laburo, don, ¿eh? No te hagas la cocorita, nena. Quería decirte si te habías dado cuenta de lo feliz que está Sergio. Ah, ¿sí? Mira qué bien. ¿Sí? ¿No habías visto la sonrisa que tiene? Ah, bueno, bueno, discúlpeme. Pero esos dientes ya lo traía cuando lo conocí yo. ¡Qué hueso duro de roer! Pero, ¿cómo no voy a recibirlo? ¿Pero por qué no lo hiciste subir? No, no, como usted estaba cansada, yo pensé que usted no iba a querer recibirlo, señora. No me tomé ningún atrevimiento. ¿Cansada o no cansada, yo siempre recibo a mis amigos? ¿Amigo nada más? ¡Bernardo! No, perdón, no. ¿Quiere que suba? No, no, no va a ser necesario. Dijo que en dos minutos subía, ¿eh? Antes quiso hablar con Milagros. ¿Con Milagros? Lo que vos tenés que entender es que no vas a encontrar otro candidato como Sergio. Es honrado, trabajador y lo que es más importante, una muy buena persona. Y además, todas las chicas te van a envidiar porque no me vas a decir que no es un buen mozo. Claro que no es así. No, 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 no. Es el marido ideal. Discúlpeme. ¿Me parece a mí o usted está tratando de venderme al paquetazo de su nieto? Tomá mate. ¿Eh? Muy buena respuesta, Milagros. Lo que faltaba es que me espíes. Lo que faltaba es que te hayas hecho casamentero. Pero si yo lo... Nada, 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 vos nada. Vos ya te vas. Milagros, tranquila. Que de este Celestino me encargo yo. ¡Verdonita! ¡Espere! Pero si yo lo único que hice fue hablarle a esta chica de mi nieto. Eso es lo que no me gustó. Pero no me vas a decir que no sería maravilloso que Milagros se casase con mi nieto. No, más maravilloso sería que Milagros se casara con mi nieto. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Yo traje tecito para dos. Ajá. Bueno, muy bien. Justamente estábamos discutiendo con Angélica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué discutían? ¡Cállate, por favor, Sergio! ¿Pero por qué serías la interesada? ¿En qué estoy interesada yo? En tu casamiento. ¿Eh? ¿En mi qué? Pero, ¿vos no estás de novia con Sergio? Pare, pare, pare con el acelerador que el semáforo está en rojo. Yo no estoy de novia con Sergio. ¡Ay! ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ella está enamorada de mi nieto. ¿Qué te dice, doña? ¿Dónde escondió el coñac? Ustedes ya estuvieron chupando, ¿no? ¿Qué decís? Que solamente mamados pueden decir tantas estupideces.